Música Ustedes lo están viendo Ustedes lo están viendo Está llorando por mí No quiere No quiere que lo toque porque me tiene miedo Y es por el color de la piel Eso es para que lo sepan Por el color de la piel está llorando Me tiene miedo Lo ven Estaba en el piso, tuve que subirlo a la mesa con la mamá Y él sigue llorando Bueno, ahora se detuvo Bubba Bubba Carcí se está llorando porque me tiene miedo Bubba Bubba Ay, Dios mío, ay, Dios mío Miren qué cosa es malina Y no quiere saber de mí Bubba Ay, señores, esto no es fácil Pero bueno, es normal Y muy cotidiano aquí entre los niños pequeños Porque te ven diferente A nosotros normalmente nos llaman Tuba Que es hombre blanco, hombre rico Diferente Y bueno, esas son las reacciones que tenemos aquí en el departamento Cuando llegan los bebés Y se impresionan Con la presencia de nosotros Hay algunos que no Hay algunos niños que más bien Le gusta jugar contigo Pero en estos casos Con el chico Bubba Carcí No le gusta que le hable No le gusta que se le acerquen Porque tiene miedo Son cositas que hay que trabajar en ellas Pero bueno, poco a poco aquí en la República de la Cambia Tengan un feliz día para todos ustedes Y nos vemos pronto Mira, mi vida ¿Por qué tú lloras? Ay, pero qué cosa más grande Uy Uy, uy, uy Papi Papi, ¿por qué tú lloras? Me tienes miedo ¿Qué es Alfred? Sí, la va Ok, ok Mira Pero no llores Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cómo está llorando Él no le gusta ¿Su nombre? ¿Su nombre? Abubacar ¿Bubacar? ¿Bubacar se dice? ¡Buba! 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 ¡Buba, no llores! ¡Buba! 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 Ven Ok, ok, ok ¡Buba es tu Alfred! Lo están mirando, lo están mirando Ya entró, ya le hice el ultrasonido a la mamá Y él sigue llorando Tú estás como que muy grande para estar llorando Estás muy viejo Me tiene miedo Estás muy viejo para llorar face mask Face mask Bubba Bubba no quiere saber de mí, señores Se va a ir y no vamos a hacer las paces Les voy a compartir este videito con los otros dos Para que tengan este recuerdo Se queda mirándome, ¿serio? No quiere, no quiere que lo toque Y como ha llorado, señores Ok, ok Como ha llorado en el día de hoy Yo que siempre estoy tratando de... Bye, bye Ahí se va, ahí se va mi Bubba Bubba Mira Amirata, salam alecum ¿Quién está aquí para el scan? Hola, hola ¿Estás bien? Ok Creo que no tengo hasta el momento más pacientes Hoy es jueves De por sí los jueves Son un poco más cargados de... De personas aquí en el departamento Así que hoy me veo saliendo bien tarde Estoy recién llegada al trabajo Aquí son las 9 y 25 del 7 de octubre del 2021 Espero que tengan un excelente mañana Yo por mi parte creo que va a ser un día muy bonito Hoy cumple año un amigo que se llama Marcos en Italia Y quiero que sepa que le deseamos muchas felicidades Al igual que las otras personas que en el día de hoy cumplen años Les deseo a todos ustedes un feliz día Un excelente fin de semana a partir de mañana señores Y nada Nos vemos aquí pronto Vamos a ver cuando pueda abrir una charla con Cubania Para compartir con ustedes Pero bueno Todo lo mejor A Shein Bendiciones Y cuídate mucho por favor Cuídate 5 veces más Chao Gracias